Vean ustedes, hace instantes hemos estado en el Serpentín de Pasamayo y también está bloqueado totalmente. Aquí estamos en la zona de la variante de Pasamayo y vemos acá, por ejemplo, una gran cantidad de personas. Son los transportistas que en este momento están bloqueando la carretera Panamericana Norte-Serpentín de Pasamayo. Vamos a dialogar, vamos a tratar de conversar con ellos en estos momentos. Transportistas de carga pesada, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué tal, amigo? A ver, vamos a conversar, vamos a dialogar con ellos. En estos momentos, por ejemplo, están en esta zona. Están bloqueando la carretera Panamericana Norte, altura del Serpentín de Pasamayo y la zona de la variante de Pasamayo. Como ven ustedes en imágenes, están en esto. ¿Qué tal, amigo? Transporte pesado. Inicia ya el bloqueo de carretera. Soy bus, soy bus, soy bus. Bus interprovincial. Ustedes son de bus interprovincial. Estamos conversando. No empeoren las cosas. Apaga tu cámara, por favor. No, estamos haciendo nuestro trabajo. Ustedes son de transportistas. Yo estoy en la cola, estoy en la cola. Apaga tu cámara. Sí, no, pero, no, pero, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué eres? No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy en la cola. ¿Por qué agredido? No, pero por qué agredido. ¿Por qué agredido? Nada más. Nosotros, no estamos conversando. Sí, por eso. No, no, no estamos haciendo la gente que esté conversando. Quieren justamente dar un apoyo. No, no, pero no pueden agredir. Sí, pero no pueden agredir, amigo. No, no empieren las cosas. Ok, ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tener que irnos para otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. Array. Array. Continuamos con la transmisión en vivo y directo. Lamentablemente hemos tenido una agresión de parte de estas personas. Nos han agredido físicamente, nos han querido romper nuestros equipos de transmisión. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, con el trabajo de informar a la población en general de lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en este lugar, en la Panamericana Norte, altura del ingreso al Serpentín de Pasamayo. Estamos cumpliendo con nuestra labor y estamos pidiendo también el respeto debido hacia los medios de comunicación. Hemos sentido en este momento la agresión física de parte de personas que estaban en este lugar, en este lugar, realizando una reunión. Como vemos, vamos a girar las cámaras hacia la zona de este sector, donde está, por ejemplo, una unidad, vehículo blanco. Esa zona, por ejemplo, hay problemas, hay disturbios. Es una situación lamentable la que está ocurriendo en estos momentos. Una situación que está en estos momentos, al parecer, saliéndose de control. Es la información que estamos dando a conocer a estas horas de la noche. Hasta el momento, nosotros no vemos ni un personal de la Policía Nacional en el lugar de los hechos. Una gran cantidad de personas y de vehículos están en el lugar de los hechos. Como ven ustedes, la situación se está poniendo tensa, se está poniendo difícil. Y el día de hoy hemos sentido la agresión de parte de ellos hacia nuestros equipos de trabajo, de control de prensa, de nuestro medio de comunicación, Canal 46. Como ven ustedes, es la situación que se está dando en este lugar de los hechos. Vean ustedes los vehículos, cómo están en estos momentos totalmente paralizados en este sector. Vean ustedes, es la situación que se está dando en estos momentos. Como ven ustedes, es insostenible la situación que se está dando. Una agresión física que hemos tenido en estos momentos de parte de los transportistas. Al parecer, es lo que veíamos nosotros en estos momentos. La situación se está volviendo más insostenible a estas horas de la madrugada en el ingreso al Serpentín de Pasamayo. Directo. La situación se está poniendo caldeada en la zona, más o menos a unos 300 metros hacia arriba. Hemos estado haciendo nuestra transmisión en vivo e indirecto y hemos sido agredidos físicamente por personas que al parecer, deducimos, que son transportistas de carga pesada. Caballero. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, conocimiento de que la situación se está poniendo caldeada? ¿Están pidiendo refuerzos? Hay otro patrullo, hemos pedido que nos apoye la UCI, la unidad de servicios especiales. Estamos esperando la llegada. La llegada. La situación se está poniendo tensa. Hemos sido agredidos físicamente. La unidad especializada, hemos hecho ya el de conocimiento, no su prioridad, para que nos apoye la unidad especializada para el desbloqueo correspondiente. ¿Cuándo se va a iniciar el desbloqueo, mi estimado? Estamos esperando, señor, nosotros órdenes para poder que ingrese la unidad especializada y poder colaborar con ellos para el desbloqueo. Estamos acá atentos hoy. Correcto. Gracias por la información que nos han brindado.